Para ver, tiro federal, Vélez Arfín. Un minuto y fracción y llegaba Vélez. La decisión de Ricardo Casas, el asistente, para anular el tanto. Vamos a compartir la jugada. Cuando parte el tiro, está adelantado por poquito, ¿no? Por poquito, muy poquito. Enría. Justos. A toda velocidad viene Enría. Lo estoy observando a Mauro Sarat. De la diagonal, la mete Centurión en el centro de Claudio. Luna no podrá evitar el tiro de esquina. Es para Vélez, que está muy incisivo en el arranque, muy veloz. Sobre todo a través de Enría por la derecha. Acá la tenés. La corrida de Enría y ese centro quiso salir jugando. Luna se le fue, por línea de fondo. Recibiendo Sena, el centro de Sergio. ¡Gol! ¡De Vélez! Llegó Bustamante, sí, Miguelito. Llegó Bustamante. Y lo que había insinuado con Enría, lo concreta Bustamante. Gana Vélez desde el vestuario, desde el arranque. Cuatro minutos del primer tiempo. Uno a cero. Pinta para muchos goles. Sorprende Bustamante llegando al ataque. No sorprende porque cabecee bien, porque es un jugador que ya ha marcado algunos tantos en Olimpo y también en Vélez. El centro, fijate cómo viene Bustamante corriendo desde el punto del penal. Y por detrás del defensor de tiro federal, que no puede rechazar. De frente, impacta la pelota muy arriba. Vivaldo se deja caer, molesto, porque lo fusilaron. Silvio Yubale, lo busca Cámpora, que está habilitado y el empate, Cámpora. ¡Otra vez el gato que pinta para figura del partido! Estiro de esquina, bien por el arquero de Vélez. Fenomenal la atajada de César. Ocampo, después de Bustos, el callo lo tiró Darío. Pasó, Ocampo, viene para Bustos. Se la gol de Bustos otra vez, Bustos. Pero qué bien que le hicieron, le pegó finalmente Bustamante. Envía un SMS con la palabra CTI al 2886 y participa con una trivia por 6 viajes a Alemania y 3 autos 0 kilómetros. Yubale, otra vez para Vilse, el pibe que debuta hoy. Abriendo sobre la derecha, el centro que va a venir. Viene amagando, se acomodó para Campo. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol en tiro federal! El goleador del campeonato anterior, el goleador que siempre está. Aparece Javier Cámpora, que ya había tenido una. Y clava el empate. Tiro y Vélez están 1 a 1. Este es un goleador tremendo. Por supuesto, porque ha convertido goles de todas las maneras posibles. De zurda, de derecha, de tiro libre, de penal. Y también de cabeza. Perfectamente habilitado. Por detrás de Ladino. Nadie le avisa a Ladino que detrás suyo está Cámpora. Perfectamente habilitado. Sorprende, dando un par de pasos adelante. Impactando la pelota de cabeza. Para clavar un golazo y poner al partido como al principio. 1 a 1. Bueno, a ver, Cerita, en qué cabeza le vas a poner. Está otra vez Bustamante. También Ublesich. Acaba Senna. ¡Palo! Otra vez se salvó. El cabezazo fue de Bustamante. El palo evitó lo que era el segundo. Este es el remate de Senna. El cabezazo de Bustamante. Vivaldo superado. Palo. Mauro Zárate encarando a Mauro. Sigue Mauro. Continúa Mauro. No la larga nunca a Mauro. Tapó Vivaldo. Otra vez Zárate a colocar. Era Ocampo el que finalmente le pegaba. Y el saque de arco. Se los perdieron los dos. Primero Mauro y después Ocampo. No entiendo por qué no pateó Senna. La pelota le venía recta. Hizo muy bien la jugada a Mauro Zárate. Amagol pase. Juntó tres rivales. Se adelantó Vivaldo y tapó justo. ¿Ves? A Senna le quedaba para darle el zurda. No se animó. Terminó tirándolo al campo afuera. Muy bien por el arquero. La contra con Centurión. Acaba Centurión. En la última seguramente del primer tiempo. Espera Enría. Centurión que va al área. Acá está el callo. Leuca Centurión. ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! Vale de cualquier manera. No, Emanuel. La pifió. Pero de cualquier manera. Clamó el segundo para Vélez. Es el único puntero del campeonato. En la agonía del primer tiempo está ganando el equipo de Miguelito Ruso. Dos a uno. Emanuel Centurión. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Tiro Federal! ¡Que lo parió! ¿Dónde la puso el goleador? Nueve minutos del segundo tiempo. Cámpora por dos. Ahora Tiro Federal y Vélez están dos a dos. Tremendo gol de Javier Cámpora. Libera ahora ese puntero. Pareciera como que concentró toda la fuerza en la... En la punta del botín derecho, ¿no? Le pegó bárbaro Javier Cámpora, que es el goleador de la temporada. Allí va. Deja picar la pelota. Fíjese en el dónde. Allá la pone. Imposible. Teledirigida la pelota. No hay manera de que César, con todo su esfuerzo, pudiera rechazarla. Tremendo el remate. La pelota se clava en la parte interna del arco, allí sobre el costado. El dos a dos, que pone al partido como al principio. Y déjenme decir que el resultado está bien. Porque Tiro no merecía irse perdiendo el primer tiempo. La tira larga para Enría, que está habilitado. Y acá va el callo. Lo adelantó mucho el callo. Penal. Penal, dijo Elizondo. Pero yo lo quiero ver de nuevo. ¿Qué querés que te diga? Yo también. Porque Enría tiró la pelota muy larga. Muy larga, tan larga, que se iba fuera de la cancha. Y Elizondo dudó. Sí, Elizondo se tomó su tiempo. Desde aquí parece que se tiró Enría. Vamos a compartir la jugada. Enría parte habilitado. De esto no hay ninguna duda. Allí va el delantero de Vélez. Domina la pelota con el pecho. Sale y la toca. Lo agarra el pie abajo. Es penal. Es penal. Sí, señor. Piero Elizondo. Correcto el árbitro. A ver dónde te va. Acá va Centurión. Llega Centurión. ¡Gol! ¡Alta Vélez! La cruzó nomás. Al palo izquierdo de Vivaldo. Gana Vélez a tiro federal a Rosario. 3 a 2. Y otra vez el puntero del campeonato en 24 minutos. La tiró Melo. Está por acá Gelatrini. Va a meter el centro en zurdo. Llega Carreño. ¡Gol! 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 ¡De tiro! En contra el Caras. Dónde estaba Carreño también para empujarla. ¡Qué partido tenemos! ¡Están 3 a 3! ¡Otra vez puntero River! ¡Empató Alcaraz en contra! Vamos a ver la jugada. Ahí baja Gelatrini. El centro. Alcaraz la clava abajo como el mejor delantero, ¿no? De zurda. ¡Un golazo hizo! Increíble. Cayéndose el defensor de Vélez. Derrota su propio arco. Centurión no lo puede creer. Marcó dos goles. Y por un error del fondo de Vélez, el partido está 3 a 3. ¡Va a guiar! La puso por abajo para Cámpora. Se le fue la pelota a guiar. Pero sin embargo la viene ganando. ¡Mumera Orinibarren! ¡Y de barren! ¡Qué golazo de Orinibarren! ¡Oh, por Dios! ¿Alguien puede explicar esto? Porque hubiera sido un golazo espectacular. No me digan que no. De pie a pie. Me parece que se puede explicar porque la cancha no mide dos metros más. Si me diera dos metros más era gol. Allí va a guiar. Lo corre Ublecic y alcanza a desviar la pelota. Va a aparecer Centurión que amaga. Pero lo traba muy bien. Y de barren. En el final. A punto estuvo de convertir. ¡Qué jugadita! Señoras y señores. Han igualado. Tiro Federal y Vélez 3 a 3 en un muy buen partido. Buen arbitraje del señor Elizondo. Cámpora que fue la figura y hizo dos goles. El otro en contra del Carás para Tiro. Dos goles de Centurión y otro de Bustamante para Vélez. 3 a 3. La cosa nuestra. No empatan enseguida. Como este partido, como punto de partida. Hemos cambiado la imagen que dejamos del partido con Arsenal. Y bueno, espero que este que sea el levante de todos nosotros. Nosotros no tenemos la obligación de jugar siempre bien. Hoy no fue un gran partido de Vélez. Pudimos ganar como también pudimos perder.